Todo surge así, repentino, sordo, inmune. Nace cada partícula, antes de ser nada, solo es. Se juntan y dan formas porque sí, pues es su gesto más puro. El crear porque su existencia exige crear o morir. Los gestos de nuevo, como el primer sueño. El alboroto de ese primer beso. Cuando ese algo aún era nada. Y que canta libre, porque puede ser nada. Rumoran sentadas las damas en el viento, que construidas las fuentes, solas, sonoras, se mueven. Que transportan los sentires y sacean los pesares. Los pesares de aquella pregunta, del por qué. Del gesto que no fue gesto. Que solo fue miedo. Que solo fue muriendo. Construidas las fuentes, sonoras, se mueven. Transportan los sentires, sacean los pesares. Crueles sentir, sentir sin poder decirlo. Entregar lo medido, madurar lo deseado. Suena el violonchelo, cambia redondo, pica, 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 soltido. Parpadeo, parpadeo, parpadeo. Construidas las fuentes, sonoras, se mueven. Transportan los sentires. Sacean las lenguas. Construidas las fuentes, sonoras, se mueven. Construidas las fuentes, sonoras, se mueven. Se mueven, borran los sentires.